Y el ministro de la defensa, Jorge Nieto, encabezó el simulacro post-sismo de 8,5 grados. Pero en una emergencia de tal magnitud, se ha establecido un puesto de campaña en el cuartel Hoyos Rubio. Veamos. Fue un simulacro post-sismo de 8,8 grados. Estamos haciendo un despliegue de nuestras capacidades de respuesta post-sismo. El día de ayer, como ustedes saben, tuvimos un simulacro de un sismo de 8,5. Las cifras que dimos en el COEN del Ministerio de Defensa son realmente alarmantes. El ministro de Defensa supervisó el impresionante despliegue del ejército en el cuartel Hoyos Rubio, en el RIMAC. Es una tarea en la que tenemos que participar todos. La diferencia entre estar preparados y no estar preparados, entre saber qué hacer y no saber qué hacer, son vidas humanas. La actividad se desarrolló en el área de entrenamientos y contó con la participación de 500 efectivos militares, además de vehículos, helicópteros y maquinaria pesada. No podemos permitir que nuestras casas se conviertan en tumbas. Tenemos que tenerlas apropiadamente construidas con el refuerzo necesario para que en una circunstancia determinada, esa coalición que se da entre la calidad de la construcción y la calidad del suelo sea lo suficientemente eficiente. Simularon un terremoto que habría dejado un millón y medio de afectados en la capital. Actuaron en conjunto con la Municipalidad de Lima, el COEN, la Cruz Roja y con el Ministerio de Salud. Tenemos la capacidad para reaccionar, necesitamos mejorarlo. Un escenario catastrófico que nadie desea, pero para el cual debemos estar preparados. Daniel Castillo, Canal N.